¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A Secretario General Alfunzo, de la degeende Caricardes! ¡Al compañero Secretario General de Comisiones de Obras Alimentarias de la Provincia! ¡Aplausos! De más compañeros presentes, que están de Timne, de Avellaneda, de gremios y sindicatos que auténtrate presentes, dando este marco tan especial para este acto como Inágenes. Muy bien, queridos a todos Vamos a escuchar la continuación Palabras de alguien que lo va a presentar mejor que su presupuesto Palabras del compañero ensayista e historiador Escuchamos a Norberto Galazzo Bueno, un gran gusto Estar aquí con ustedes Para homenajear a una consecuencia, a una conducta Un espíritu de lucha permanente Desde aquel cartito de 15 años que le iba a llevar remedios a Evita Cuando todavía no existía la Asociación de Empedores de Comercio Es mucho lo que se puede decir sobre Floralfero Ferrares Los que hemos fundado hace años Política y vinculado de un modo u otro Al sindicalismo Hemos visto desfilar Desgraciadamente Sindicalistas amarillos Sindicalistas conciliadores Con gobiernos reaccionarios Con conciliadores con las patronales Y hemos visto también Desfilar Criminalistas que Cumplían más o menos la función De Lograr que la obra social Cubriese las necesidades De los trabajadores Y ser sumamente prudentes Y esquivos En cuanto al pronunciamiento De las cuestiones políticas De fondo Con el argumento de que El sindicato Es un elemento más del sistema Y que Tiene por función De negociar salarios Discutir En la diferencia de los trabajadores Los salarios Y no ven más allá Esos son los que Generalmente También se complican En la injusticia Aunque de una manera menos Vergonzosa que los primeros Pero hemos tenido también La significación de ver Sindicalistas que han entendido Que han comprendido En su lucha Que la lucha sindical Tiene un techo Que cumple una función Muy importante En la defensa De los saberes En la defensa De los convenios En las paritarias Y En las condiciones De trabajo Etcétera Pero que además Es necesario Asumir un compromiso Político En este sentido El sindicato de farmacia Ha sido Un ejemplo Un ejemplo De coherencia Durante muchos años Hablar De ir a la calle Rincón Ir a Asociación de empleados De farmacia Era ir a un refugio En las épocas malas En las épocas De la persecución En las épocas Que Ricardo Carpani Llegaba allí Con unos Llegos Con sus Con sus afiches Diciendo Basta La persecución Y hemos visto También Surgir desde allí Planteos Proyectos Que van mucho Más allá De la mera Función Sindical Es decir Se trata De Un sindicalismo Hacia el futuro Un sindicalismo Que agrupa A los trabajadores Pero al mismo tiempo Va a las causas Fundamentales De lo que es La injusticia social En este sentido Alfredo Es un ejemplo Notable A través De todo esto Que ustedes Han visto Yo me voy a Limitar A contarles A ustedes Anécdotas Que son muy reveladoras De la actitud Y la coherencia De Alfredo Ferrares En estas En estas cuestiones En pleno Menemismo Nosotros Que íbamos Ya de ahí En ese tiempo La agrupación De Isepolo Que íbamos Un reducido Núcleo De resistente Que resistíamos Lo que podíamos Y con las pocas Fuerzas que teníamos Sacábamos Un periódico En lucha Por la liberación Nacional Y ya lo mandábamos A varios sindicatos En algunos sindicatos Al tercero Cuarto número Que les llevábamos Encontrábamos Que los dos Tres primeros Estaban arriscados Arrumados Ahí Puestos Arricornados En costado Y no se lo daban A nadie Pero el único Sindicato O uno de los pocos Sindicatos Que era el mostrador Cuando iba A alguna filiadora Haciendo un trámite De obra social Se le entregaba Gratuitamente El periódico Núcleo Estaba asumiendo Un compromiso Político Era Justamente ahí En la calle Rincón Donde Ferraré Se empujaba En ese sentido Y la segunda Anécdota Se ha producido Hace muy poco tiempo Cuando Como toda A la población Pequeña Que tiene Grandes Metas Y las arcas Vacías No se charla Donde Estábamos Ubicados En Pompeya Entonces Fui y le conté A Alfredo Le dije Nos tenemos que ir Por Por los alcleres No nos podemos Soportar Así que Trataremos De encontrar La organización Sin local Con lo cual Se horrorizó No se hizo De ninguna manera No se hizo De ninguna manera ¿Cómo se lo hizo el evento? Bueno Esto se resuelve De algún modo Ustedes Hagan un contrato Busquen un lugar Pónganse Estálense Y después De algún modo Se pagarán Le hablaremos A un generalista Amigo Le hablaremos A otra persona Que pueda poner un aviso Le hablaremos A un libreo Yo me encargo Ustedes Junten Todo lo que Junten El día 28 Y el día 30 O el primero Del mes siguiente Que tiene que pagar El alquiler Venen a ver A mí Y de algún lado Vamos a sacar El dinero suficiente Para que ustedes Sigan Susistiendo Es decir Yo se lo contaba A muchos chicos Que se han incorporado Últimamente A la agrupación En esta explosión juvenil Que se ha producido Y les parecía Increíble Que una persona Mayor Que sigue siendo Jóven Aunque como diría Jaurinche Y como en mi caso Hace muchos años Que somos jóvenes Ese empuje suficiente Para no dejarnos Decaer En un momento De depresión Y la última cosa Que quiero decirles Es algo así Como una Como una confesión Uno llega A un punto De la vida En que Cuando sale por ahí El médico Le dice Vaya Camina 24 Por día Entonces uno Camina Y entonces Piensa Refecciona Recuerda cosas No sé si eso Las dos cosas Hacen bien o no Pero bueno Uno sigue Las peticiones médicas Y ahí me pasa A veces Que A la altura De mis años Pienso que Debo Reconocerle Y agradecerle A la vida Algunas cosas Importantes Entre esas cosas Importantes En una ciudad Como Buenos Aires Donde la mayor Parte de los sectores medios Venigran a los sindicalistas O les molestan Los sindicalistas Porque los sindicalistas No hacen huelga Y les perturban Su digestión Yo tuve Esa Suerte O Digamos Esa Gracia De De la vida De haber Tratado Personalmente Algunos sindicalistas Que han sido Verdaderos Ejemplos Todas su vida Uno de ellos fue Sebastián Borgo Otro fue Carlos Hernández Y lo que el principal Fue Alfredo Ferraez Gracias Vamos a escuchar a continuación Palabras Del compañero Intendente Municipal De Aguyaneda Escuchamos a Jorge Horacio Ferrarez Bueno Bueno la verdad que Ya en mi viejo Entonces Es complicado Va a ser cuando Cuando escucha El testimonio Norberto Uno quizás no le da La dimensión Que tiene Lo que me gusta En estos casos Es contar anécdotas Para Afirmar lo que dice Norberto El tema militante Es una forma de vida No es Uno milita En un tiempo Y en otro tiempo Es otra cosa Y Nosotros en mi casa Estábamos acostumbrados A que Era uno menos Porque mi viejo No venía O eran varios más Porque esa noche Tocaba que algunos Compañeros que estaban En problemas Porque era La época de la resistencia Vengan a dormir a mi casa Y me acuerdo En el año 69 Yo era chico Y en esa época No había internet No había No había nada O sea no había forma De enterarse de nada Y mi viejo no viene Y tipo 10 de la mañana O sea la mañana Viene un hermano De mi mamá Aparte de nosotros también El diario Estaba a 20 cuadras En esa época El diario no había Casi O sea era muy poco Lo que tenían Viene mi tío El hermano de mi mamá Con el diario crónica Y está la tapa La foto de mi viejo Que se lo llevaba preso Porque En corriente Si no de julio En esa época Había una marca De guardapolvos Que se llama 12 de octubre Y mi viejo Arriba del 2 Puso un 7 Y cuando bajó Que había puesto 17 de octubre Se lo llevaron preso Y después veíamos ahí En el video Una de las cosas Difíciles que nos pasó Que nos pasó A los argentinos Y que tiene que ver Totalmente con mi viejo Y es una anécdota Que yo en ese momento Que la viví No la entendí Y después la entendí Con el tiempo Que fue la desaparición De Jorge Di Pascual Que es un hermano Para él O sea Fue su hermano Su hermano de militancia Su hermano de ideales Y transcurrieron Un montón de años Desde el silencio De la clandestinidad Desde no poder Expresar Lo que uno sentía Por esas cosas Que iban pasando Y en un escenario Totalmente Que no tenía nada Que ver con ese momento Pero sí Era un espectáculo público En el año 81 Todavía plena dictadura Jugaba un partido muy final Disculpa por la memoria De los que son hinchas De San Lorenzo Argentinos Juniors De San Lorenzo Compartíamos O compartimos El tema de la pasión De ese hinchas De Argentinos Juniors Y ese día En la final Esa Argentinos Juniors Que gana San Lorenzo Y San Lorenzo Se va al descenso Y todos los hinchas De Argentinos Juniors Frentejaban Y mi viejo lloraba Y gritaba Que era por los compañeros En contra de los militares Y a viva el peronismo O sea Cuando todos festejaban Que Argentinos Juniors Había ganado un partido Mi viejo Después de 5 años Podría haber gritado Que su compañero Estaba desaparecido Y que eso era Por la memoria de él Así que Esas son las cosas Que lo marcaban a mi viejo Que son Son cosas que Por eso digo Es una forma de vida La militancia Así que eso es lo que Lo que nos ha transmitido A nosotros Una forma de vida Donde Por suerte No nos ha mandado A ser militantes Y uno tiene también El orgullo De que los hijos de uno Sigan siendo militantes Y milita Y elija La militancia Por un camino Y eso tiene que ver Cuando uno puede transmitir Ese tipo de cosas Desde el ejemplo Creo que no hace falta Mandar a leer un libro O hacer ningún curso Sino que está Metido dentro De las raíces de uno Y dentro De lo que uno hace Cotidianamente Así que Quería contarle eso Bueno Agradecerle A todos los compañeros Que han organizado Este merecido homenaje Que bueno Seguramente Vamos a seguir Haciendo mucho más Porque como decía Norberto Hace muchos años Que son jóvenes Y así lo siguen siendo Así que Una frase que te voy a robar Y no quiero usar Así que Gracias a todos Y bueno Felicitaciones Queridos compañeros Trabajadores Y creo que cuando uno Dice la palabra Trabajador Está sintetizando Un montón De adjetivos Calificativos Positivos Y que Constituyen En su conjunto Lo mejor De la esencia humana Cuando uno dice Trabajador Está diciendo El que todos los días Busca El bienestar De su familia El progreso La posibilidad De que sus hijos Superen Las posibilidades Que tuvo uno Cuando empezó a trabajar Está diciendo Compañero Está diciendo Solidario Está diciendo Generoso Está diciendo Patriota Está diciendo Orgulloso Está diciendo Humilde Está diciendo Muchas cosas Cuando uno dice Trabajador Y hoy este lugar Está lleno De trabajadores De distintos oficios Pero trabajadores Al fin Y eso es lo que Yo más quiero Rescatar hoy La fortuna De la vida Esa cosa Que se acompaña Con mucho trabajo Hace que Yo haya Tenido la posibilidad De con un viejo Inmigrante Que vino a la Argentina En la Argentina De Perón En 1952 Siendo hijos De la Del hospital Público De la enseñanza Pública De la universidad Pública Empleado Público Funcionario Público Tenga el placer De compartir Hoy Con todos Ustedes Y fundamentalmente Con gente A la cual Yo le tengo Un enorme Respeto Y admiración Por su trayectoria La posibilidad De dialogar La verdad Es que Todo el tiempo Nos llevamos Una frase De Norberto Galazo Yo ahora Recuerdo Cómo entrar A cada pueblo Del interior De la provincia De todas las ciudades Del país Cuando él dice Buscar la intersección De Arribadavia Con Mitre O algo por el estilo Por ahí está la plaza Porque así escribieron La historia Poniéndole el nombre A las calles Y una de las asignaturas Que tengo en la cabeza Es cómo vamos a Cambiar nombres De calles Porque así también Se hace la historia Así que somos todos Daniel y de Norberto Y es un orgullo Para mí Tener Un hombre De la historia De la inmensa historia De la trayectoria Del previsionismo Histórico Que tiene Norberto Galazo Y poder compartir Con él Una mesa También tengo El placer De compartir Con alguien Que todos los días Trabajo Que es el compañero Jorge Ferraresi Intendente de Avellaneda Hijo de este semejante Padre Este semejante Hijo de este semejante Padre Un orgullo Para la provincia De Buenos Aires Y un placer Para mí Trabajar Desde el lugar Que me toque Trabajar En cada momento Con compañeros De esta convicción Política También quiero Resaltar En esta mesa Que además De nuestro Homenajeado De hoy Está presente El Secretario General Del Sindicato De Obras Sanitarias De Buenos Aires Julio Castro Que también Pegó Un documento Para que el agua Siga siendo Administrada Por el Estado Y coordinada Y ejecutada Y ejecutada Todas las políticas De agua potable Y saneamiento Con un gremio Combativo Cuando hay que combatir Solidario Cuando hay que ser solidario Que ha trabajado Incansablemente Y con mucho orgullo Yo lo digo En estos cuatro días Terribles Que nos tocaron Del temporal Y todos los días Sucesivos Lo mucho Que han trabajado La generosidad enorme De estos trabajadores Que no miran horario Que no miran reloj Que no sé Si tienen reloj Lo que sí Sé que tienen Un enorme corazón Y un enorme compromiso Con los más necesitados Que son los primeros Que sufren Cuando tenemos Una catástrofe natural Como la que tuvimos En estos días Y en nombre De todos ellos Julio Muchísimas gracias Quiero también decir Que me acompaña La senadora provincial Nora de Lucía Rebelde Compañera Militante Mujer Ruidosa Y que representa Los mejores valores Del peronismo En esa actitud De querer debatir Todo De querer Construir Una patria En este proyecto Nacional y popular Que nos toca Protagonizar Y que es tan valioso Seguramente Nosotros no llegamos A darle la dimensión Que nos transmite Muchas veces Norberto Con su experiencia De vida Pero todos Sentimos Que estamos viviendo Un momento Excepcional De la política Argentina Con un proyecto Nacional y popular Heredado Del legado De Néstor Kirchner Nuestro querido Compañero Presidente De la Nación Argentina Y de la compañera Presidenta De la Nación Cristina Fernández De Kirchner Porque seguramente Sin ellos Seríamos Muchísimos Menos Y sin ellos Todos nuestros sueños Estarían mucho menos Realizados También tengo que decir Que me acompaña Mi querida compañera De gabinete Silvina Bataki La primera mujer Ministra de Economía De la provincia De Buenos Aires De la historia De la provincia De Buenos Aires Y compartimos Y compartimos un gabinete Que orgullosamente Podemos decir Que responde Al gobernador Daniel Osvaldo Scioli Leal entre los leales Peronista De ley Compañero Comprometido El ciento Por ciento Porque forma parte Es la encarnadura En la provincia De Buenos Aires Del proyecto nacional Y popular Que nos lega Néstor Y que hoy conduce Cristina Fernández De Kirchner Y también está El compañero Víctor Secretario General Adjunto De este gremio Que cuando uno dice Solamente Farmacia Ya está diciendo Un montón de cosas De la historia Del sindicalismo Y de la historia De la política argentina Porque está diciendo Resistencia peronista Y para nosotros Que no vivimos La resistencia peronista Leer la resistencia peronista En poses como la de Norberto Galazzo En la historia de Bacchetti En tantos libros De tantos compañeros Que han escrito Sobre la resistencia peronista Es entender Qué glorioso Que fue ese periodo En el cual los trabajadores Que siguen siendo Y lo seguirán siendo siempre La columna vertebral Del movimiento nacional Justicialista Llevaron adelante Luchas heroicas Luchas donde Todo era poner Era poner el cuerpo Era poner las convicciones Era poner la familia Como decía Jorge Que también contaba Otra anécdota De las veces Que jugaba la pelota En el patio Del sindicato La calle La calle de la puerta Del sindicato De farmacia Es decir Cómo se va construyendo La realidad A partir De una visión Que como también Señalaba Norberto No es simplemente La discusión De los salarios Es la discusión Del país Que queremos Y que los trabajadores También Han interpretado Y que en ese prejuicio Tonto E ignorante De muchos Que no saben Que por las escuelas De formación Sindical Pasaron hombres Como Juan José Hernández Que pasaron Hombres como Leopoldo Marechal Que pasaron Hombres como Ernesto Saureche Que pasaron Hombres como Norberto Galasco Y tantísimos Otros compañeros Que contribuyeron A la formación Sindical Y esa ignorancia Lo lleva Por suerte Al error De creer Que pueden negociar Con los compañeros Representantes De los trabajadores En una condición De superioridad Que en la mesa De negociación Se encuentran Que no es tal Porque se encuentran Con compañeros Que defienden Con convicción Y con conocimiento La causa del pueblo Entonces Es para mí Realmente Un honor Estar hoy Acompañando Acá Al compañero Alfredo Ferrares La síntesis De tantos años De lucha Del movimiento Obrero argentino La síntesis De las convicciones Políticas La síntesis De una militancia Que no claudica De una militancia Que entiende El tiempo político Que vive De una militancia Que acompaña siempre Y lo va a seguir Y lo va a seguir haciendo Y lo va a seguir Y lo va a seguir Y lo va a seguir Las persecuciones La cárcel La tortura La muerte Las desapariciones Y muchísimos De esos compañeros La mayoría De esos compañeros Fueron compañeros Trabajadores Que siempre fueron La vanguardia De las resistencias Populares Frente a la opresión Frente a la dictadura Frente a la concentración De los poderosos Y por eso nosotros No podemos renegar Nunca De esta historia Y por eso Nosotros tenemos Que ser presente Cada vez Que se homagajea A un compañero De la trayectoria De Alfredo Ferrareni Y acá estamos Y acá estamos Alfredo Presente Vamos a seguir Estando Presente Como es parte Del legado Es parte De nuestro Es lo que nosotros Estamos convencidos Que tenemos que hacer Independientemente Del lugar Donde estemos Porque como bien Decía Jorge La militancia Es un estilo De vida No es un cargo No es un lugarcito No es un momento No es una circunstancia Es una convicción Que late Al ritmo De nuestro corazón Es una convicción Que se expresa En nuestra piel En nuestra sensibilidad En nuestra razón Porque el corazón Y la razón Se llevan muy bien Cuando los procesos Históricos De transformación Se llevan adelante Y es cuando nosotros Decimos Presente Pero también Se llevan muy bien El corazón Y la razón Cuando vivimos Los momentos De resistencia Y es ahí Donde se ve La entrega La valentía La generosidad De los hombres Y es ahí Donde nosotros Tenemos que reivindicar Porque hoy Es mucho más fácil Ser militante político Porque hoy Es mucho más fácil Transitar el camino De la transformación De la Argentina Gracias a hombres Como Jorge y Pascuales Como Alfredo Ferranelli Muchísimas gracias Compañeros Por esto Que nace Al nombre Que se lo merece Porque se lo ganó Siendo parte De la historia Muchas gracias Y nos vamos a escuchar A continuación Palabras Del Secretario General Adjunto De la Asociación Argentina De Empleados De Farmacia Vamos a escuchar Al compañero Víctor Carricarte Compañeras Compañeros Hoy estamos Festejando El día Del empleado De farmacia Que es el día En el cual Se fundó Nuestra organización El 13 de abril Están finales Y él cuando Cuando empezamos a hablar Yo fui Yo fui Yo fui Le contaba Todo lo que pasaba Y él me empezó A hablar De la importancia De la unidad De los trabajadores Lo importante Que es Que los trabajadores Estemos unidos Él me empezó A hablar Que la patria grande Es América Latina Y que la patria chica Y que la patria chica Es Argentina Que todos Habíamos bajado De los barcos Él me habló Que siempre Hay que militar En los movimientos Nacionales Populares De liberación Nacional Que la Argentina Es el peronismo Y que la columna Vertebral De dicho Movimiento Es el movimiento Obrero Organizado También Me habló De que hay que Tener una conducta Incorruptible Al servicio De los trabajadores Que a veces Se gana mucho Que a veces Se consigue poco Pero lo importante Es siempre Ser cristalino Honesto Y corruptible También Me habló De la importancia De lo que es El modelo Sindical Argentino De esta herramienta Fundamental Que tenemos Los trabajadores Argentinos Me habló De que es preferible Honra sin sindicato Que Sindicato Sin honra Que por sobre todo Lo importante Es ser militante Que los cargos Vienen solos Esto me lo dijo Él Me lo fue comentando Durante los años Y después Yo fui Viendo Porque iba A distintas reuniones Políticas Este compañero Siempre me fue Hablando de esto Y yo Me preguntaba ¿Y qué? ¿Dónde estuvo? Porque yo lo conocí Vine de 1981 Vine de 1982 Y resulta que Me encontraba Que él Indirectamente Participó Del Congreso De la FAL En 1957 Que había estado En Huerta Grande Que había participado De las 62 Organizaciones De pie Que había participado De las CGT De los argentinos Que participó De la CGT Brasil Que participó Del paro Del 27 De abril De 1979 Que participó Del 30 De marzo De 1982 Que participó Del MTA No era solamente Lo que me estaba Me fue Comentando Me fue mostrando Sino Que toda Su conducta Toda su conducta Tenía una coherencia Histórica Hoy Debemos Hacerle dos homenajes Uno es Este En el cual Expresamos Valoramos Recordamos Pero El otro homenaje Que tenemos que llevarlo De aquí Que tenemos que transmitir Es que el compañero A su edad Ha mantenido Esa coherencia Histórica Ha tenido Esa mirada Humanista Y cristiana Y eso Nosotros Lo tenemos que llevar Porque el verdadero Homenaje Es que si nosotros Ajustamos Nuestras conductas A lo que Este camino Nos han mostrado Estos compañeros Como Alfredo Torraresi Por lo tanto Cuando a este Trabajadores Nos dividimos Cuando a este Trabajadores Nos dividimos No le estamos Rindiendo homenaje A Alfredo Torraresi Cuando denigramos A los compañeros De América Latina Que llegan A nuestra patria Y no nos damos cuenta Que nosotros También bajamos De los barrios Cuando no No nos damos cuenta Que la verdadera Patria Es América Latina Y nos dividimos Entre países Hermanos No estamos Rindiendo homenaje A los compañeros De la talla De Alfredo Cuando no Defendemos El modelo Sindical Argentino Solo basta Salir del país Y ver Que es Lo que tenemos Los argentinos Como trabajadores Cuando no Militamos Con todas Nuestras fuerzas En el movimiento Nacional Peronista Solo basta Ir a algunos Países Donde todavía Se es Colonia Quiero decirles Que todo esto Que me lo dijo Yo luego Lo corroboré En algunos casos Porque salí Del país Y vi Que no Todo lo que Brilla es oro Ni todo lo que Nos venden Por los medios Masivos De comunicación Como que Es la panacea Y no es Tan así Por último Les quiero decir Que también Me hablaba Del tango A mí me gustaba El rojo Pero él Me hablaba Del tango Y yo decía Bueno Empecé a escuchar Tango Pero no muy convencido Pero resulta Que cuando salí Del país En otros países Quieren que nosotros Cantemos tango Y que hablemos Del tango Solo me basta Para cerrar Mi Introducción Es que Puedo dar fe En estos 31 años Que ha tenido El compañero Alfredo Ferreresi Una coherencia Histórica Y que el mejor Homenaje Que le podemos Hacer Es ajustar Nuestra conducta A lo que Ellos han hecho Porque los Grandes dirigentes Hay que homenajearlos Cuando ya Han hecho El camino Y no cuando Comienzan El camino A veces Faltan 50 años 40 años 60 años Recién Para ver Si van a ser Grandes dirigentes Nada más Bien Ahora si Creo que es el momento Más esperado Por todos los que Estamos aquí Esta tarde Vamos a escuchar Palabras Del compañero Secretario General De la Asociación Argentina De empleados De farmacia Vamos a escuchar A don Alfredo Ferreresi Que le van a girlfriend A foundation Original En la De Wendy Que le Des謝 Te 님 Que le dieron Que le dieron El Que le dieron De una Fuente Spe Franken Que le dieron Que le dieron Que le dieron Me Steven Here Adventure Santa avие Lis Cha In Mirá, le voy a pedir permiso porque me voy a sacar el chaco como mostró rama lo digitalizado del penal. ¡Volvete a hacer un despacto! ¡Volvete como parlador! Bueno, ahora es que lo que hablan los compañeros es tan importante, tan emocionante que estoy todavía temblando, ¿viste? ¿Viste? Estoy recibiendo una carga de energía que me va a dar fuerza para vivir 10 años más, por lo menos. Voy acá a hacer un cuadrito dejando mi historia, mi selectoria. Lo que pasa es que tengo dos siglos vividos y un milenio. Todo el siglo XX, el siglo XXI y el milenio, el tercer milenio. Por lo tanto, tengo tanto para hablar y contarlas de lo vivido que, por suerte, acá hay algunos compañeros, como el caso de Vallardo, los compañeros que son viejos presos con Inche. Los compañeros que me daban unos días de condena, por ejemplo. Ayer lo vado, ¿viste? 75 años de condena, ¿no? Sí, y había compañeros que tenían 50 años y le daban 80 años en tanto. Por eso es lo que vivimos en la época de la resistencia. La resistencia es toda una historia, la memoria histórica que hay que recuperar para ser un buen militante. Un buen militante quiere empezar a pegar carteles, tirar volantes, pintar paredes, ir en cana alguna vez y le dicen ahí, puede prestar. Además, se imaginan que si multiplicamos todo lo que hay acá, tenemos todas las edades, digamos, ¿no? Pero con una fuerza impresionante. Acá llega con una fuerza brutal. Porque cuando salimos mañana a la calle o esta noche misma ya empezamos a hacer política otra vez. Hacemos sindicalismo, hacemos política. Pero ¿qué pasa? Tenemos vividos todo un proceso desde la década de fama. Yo les puedo contar de la década de fama porque nací en el Barrio de la Boca, en los Pometillos, y en la década de 30 me la comí de punta a punta, de P. ¿Se imaginan lo que tenía que escuchar? El señor Roja, Pulito A. Roja, que era el hijo del primer hijo de P. ¿No? El primer hijo de P. Va a Inglaterra y se arrodilla, en el reinado, y dice, Argentina está a los pies del león y los sentiremos hasta el final que ellos nos digan, estamos por el imperio británico. Ese fue el que fue a negociar el pacto de Roja-Morza. ¿Se imaginan lo que era? No había ley de social, no había trabajo, no había país, no había niña de mierda. Había comedores, los comedores, por ejemplo, en las esquinas, que te daban un caldo o un mate cocido, pero había que ir con un certificado de pobreza. Y cuando nosotros vivimos todo eso, sabemos lo que les costó a los hijos nuestros y lo que les costó a todos los compañeros luchados. Pero los anarquistas y socialistas, como en el caso nuestro, que cumplimos 102 años, los compañeros Vidal, los compañeros blancos, los compañeros López Martín, López Martín era de Berayategui, hacía el sindicato en su casa, en la calle Chacabuco. ¿Y por qué se formó en 1910, sindicato? Porque veníamos de la pelea de 1909, antes del centenario, cuando en la Plaza Lorea, el Congreso de la Punta, cuando se ha venido de mayo, se llamaba Plaza Lorea, el asesino de Ramón Falcón empezó a reír con todo lo que había, mataron para los 300 chicos, mujeres, niños. Una indignación total y en los gregos, que eran centros culturales, eran centros, digamos, didácticos, algunos tipos de bibliotecas, otros tipos de virtual, se había hecho un tipo de rebelión, pero hacía un poco de fuerza, pero un poco más intelectual. cada uno tenía en su diario. Entonces, cuando va con ellos, hay un compañero que lo espera cuatro o cinco meses, a este asesino de Falcón, y cuando Falcón aparece por la calle Callao, y va Rebeca, y los agarra, baja, antes de su día. Yo ve como el carro, el caballo, le mete una bomba, y vuela por el aire. Todo el mundo contento, porque el compañero que hizo eso, fue el compañero Simón Raduríji, que tenía disempleado. Y ahí sí los sindicatos se constituyen, porque a mí me rebelión, porque en 1910, en el centenario del país, se decreta la ley marcial. Nunca aparecen por ahí eso, ¿no? Estado de Sistema y ley marcial. Miren qué festejo de disemplear. Esta que era una mina que era gorda así, que no por los gordos, sino que no era nada de España, la espantilla verde. No sé qué vino a adornar el carro, que iba con flores y así. Y los pueblos, y los pueblos se van dando a sus propias políticas. Y los pueblos se van dando a sus propias políticas. Yrigoyen es el primer movimiento nacional, pero después termina con el idealismo, que entrega realmente el país, en manos de José Félix Uriburo, a pedido de los anarquistas también, que ahí se equivocaron, los muchachos, porque apoyaban los golpes de Uriburo, pero los primeros que liquidó, y con hizo González, fue a los anarquistas. O sea, una concepción distinta. Ahí nació justamente el mismo mes, en septiembre, ya sé que te moviste a obrero, lo organizaste. Nunca fue hoy estar organizado, siempre, desde el punto de vista estructural, sí. Pero, no, vos te reís, pero a veces para llorar, muchachos, nosotros estamos con un modelo del país, donde vivimos en plena democracia, podemos decir lo que queremos, podemos pelear por lo que queremos, vivir en democracia. Algunos muchachos no se dan cuenta, lo que ha pasado en nuestros últimos años, el país se levantó desde una hoguera, viste, frontal, y bueno, y de ahí tenemos que ir, conocido realmente, la debilidad de que tenemos, pero consolidando este modelo del país, porque si no, nos van a hacer mierda en cualquier momento. es una alegría mía cuando veo tantos compañeros, jóvenes, maduros, menos maduros, que a mí me llena de satisfacción, porque mañana me da pena de levantarme con más fuerza. y también lo que es vivir en la tragedia como estos días que hemos vivido, el azote de todo este temporal que ha habido y que ha destruido infinidad de hogares, ¿no? ¿por qué la naturaleza nos responde así? ¿no nos estaremos portando un poco mal con los seres humanos? Claro, porque amamos más el consumismo y el materialismo que el amor, se acabó la poesía, se acabó el romanticismo, y esto guarda muchísimo, es un arma muy difícil de manejar. Pero la doctrina nuestra del peronismo lo dice, humanista y cristiana, el cristianismo dice en Cristo, solo por amor se nos alboló, y raíz de todos los males el amor al dinero. Igualmente a los trompos les tenemos que afanar la guita de los vacíos para que los campagnes. Aplausos 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 Para mí a muchos, para entretenernos, para dialogar, total, por muchos nos vemos seguidas, ese muchacho, ¿no? Y aprendemos nosotros también, ¿no? Para aprender, de los jóvenes, tenemos que ceder un montón de costumbres antiguas que tenemos. nosotros valoramos más la vitro la cuerda que el último y qué pero bueno, de todos modos sería largo enumerar tantas cosas, pero en este momento en nombre de una parte del movimiento de los trabajadores de su conjunto creemos que tenemos que seguir dialogando realmente debatiendo los problemas que hay que nadie se enoje cuando algo no nos gusta porque sigamos unidos, juntos y que todos tengamos la fuerza esa que tuvimos nosotros en las épocas difíciles de la época de 66 con Honganía, por ejemplo y ahora con el enemigo acá al zapado el enemigo siempre está al zapado quiere desestabilizar y el peronismo, como siempre tenemos la discusión, las turbulencias naturales pero en definitiva vamos a seguir adelante nosotros seguimos adelante discutiremos convenios seguiremos luchando por la reivindicación de todos los días en nuestro sindicato junto con los movimientos sociales que se ocupan de cubrir las necesidades de los compañeros marginados y después cuando tengamos unos días de tiempo vamos a presentar el libro de los 100 años de nuestro sindicato de farmacias que ya lo pude publicar después de 10 años que tuve ida así que les agradezco a los compañeros de acá de La Plata que es un fortín un faro de luz para toda para toda la provincia y para dar ejemplos de lucha de hombres que son una conducta en Tachaco agradecerles todo el esfuerzo que han hecho todo lo que significa para nosotros poder venir a hablar mano a mano pero seguir en la cesta con una conducta con el mayor amor posible que podamos tener y dentro de esto decir como decía nuestro compañero de Taco Rara hasta la victoria siempre un gran aplauso para don Alfredo Carravesi y este compañero incansable con su lucha que hemos visto a lo largo de tantos años este merecido homenaje que estamos haciendo humildemente en este día de hoy y también se le va a hacer entrega a todos los presentes del libro que ha escrito Alfredo Carravesi 100 años de lucha sindical del anarquismo al peronismo revolucionario ese presente para todos los compañeros funcionarios que están aquí en este homenaje pero también hoy charlaré un poco que hay un poco y no que han sido de la gran han sido los khác que hay un poco para approaching los más que hay un poco ¡Gracias! 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 Bueno, y también quiero pedir un fuerte aplauso para la Asociación Argentina de Empleados de Farmacia que hoy cumple 102 años. Un fuerte aplauso y una pequeña sorpresa que tenemos también para don Alfredo Ferraresi que es nada más y nada menos que una torta por este cumpleaños y un regalo de Alma Gloria. Recibimos con un fuerte aplauso. Alma Gloria es una gran cantante de tango y sabemos que a don Alfredo le encanta el tango. Buenos Aires cuando lejos de mí solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba en bandoneo. Buenos Aires sufriendo por ti bajo el sol de otro cielo cuando lloró corazón entonando tu nostálgica canción. A ver, ¿qué dice? Canción Mareva, canción de Buenos Aires, allá con tus entrañas que vive y que perdura. Canción Mareva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en la mazonte del triollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar y pedirle a mi destino el favor de que al fin te venías. Oiga el sonar de un bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción Mareva, canción de Buenos Aires, allá con tus entrañas que vive y que perdura. Canción Mareva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del triollo corazón. El tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del triollo corazón. La verdad que tengo que decir una palabrita, le voy a dar un abrazo a mi querido Alfredo. Quiero decirles que para mí es un lujo compartir este homenaje que realmente se lo merece. Porque siempre digo que los homenajes hay que hacernos en vida y aquí los tenemos presentes. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera hemos hecho esta sorpresa para don Alfredo Ferraresi. Un segundo nada más, despedimos. Vamos a despedir, si tienen ganas, con un fuerte aplauso a todos los funcionarios que nos han estado acompañando. Ustedes tienen que seguir con otras oportunidades también. Ustedes están invitados todos por supuesto a un show cultural. Hay más cantantes, cantantes de folclores. Así que si tienen ganas, tomen asiento y dos o tres minutos nada más. Se arma nuevamente el escenario para que puedan disfrutar de este show. Muchísimas gracias por haber venido. A todos ustedes, a Villaneda, a Quilmes, a todos los gremios, los sindicatos. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.